¿Qué tal? Si cojo mi pistola y disparo una bala de plata Te pateo la cara y te meto en la cama, goza sin vida Disfrutas metiendo agujeros con tu miembro pequeño Le metes el dedo en el ojo y preguntas molesto No la pegues más, cobarde bastardo, golpearé tu puño con mi boca No la pegues más, maldito bastardo, o meteré mi bota en tu boca Hueles a caballo y apestas alcohol, vienes de jugar y la sacas a menar Conservas la calma más tu cara al ofende y escupe en la frente Y ella sonriente, aprieta los dientes, soy muy buena gente educada en oriente Y sin más rodeo te puede cenar, una buena paleta nunca viene mal Y sin más rodeo te puede cenar, una buena paleta nunca viene mal Y sin más rodeo te puede cenar, una buena paleta nunca viene mal Y sin más rodeo te puede cenar, una buena paleta nunca viene mal Y sin más rodeo te puede cenar, una buena paleta nunca viene mal He visto la matanza de Texas, diez veces hoy en la tele Me he puesto muy duro pensando lo que luego iba a hacerte He metido el pene en la chimenea y después ponerte Enchufa el talabro con brocabel, hice un masaje en la espalda y rompió las luces Vives un estado de placer contigo, encoges el culo y la haces un crío Pertiente disculparte por lo que has hecho y ella quiere machacar de los sesos No con reudo como pudo pasar, yo siento temperas y babe al hablar Yo solo quiero cortarle pedacitos, meterle micro potas y hacer un buello frito Y sin más rodeo te puedo cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Llego del trabajo, ahora voy a cenar y mi lana bonita La casa recogida, la cena está servida y mi lana bonita Los niños no tienen mocos, sino alfileres clavados en los ojos Mosqueo a la hora de comer, hoy estoy jodido y alguien va a caer Cojo un cabezón y le cruzo la cara, la madre está gritando y le parto la espalda Y uno de ellos grita después, no la pegues más tío caca Y no la pegues más cobarde bastardo, golpearé tu puño con mi boca Déjanos en paz, maldito bastardo, ni un nene lávate la boca Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal Y si más rodeo después de cenar, una buena paleta nunca viene mal